Hola que tal amigos de Periódico El 5, muy buenos días, nos encontramos en la avenida América Española, aquí a las afueras de una gasolinería, lugar donde una familia que viajaba en una motocicleta, derrapan, derrapan aquí, en este lugar y bueno pues un menor de edad va a ser trasladado hacia un centro hospitalario, ya que lleva probable fractura en una de su pierna derecha, en este momento está siendo trasladado ya por paramédicos de protección civil del municipio, va a ser llevado a un centro hospitalario y bueno pues esta es la motocicleta que tripulaban. Amigos vamos a cortar la trameción, vamos a dirigirnos al puente del Horacio, están reportando que una persona se está intentando quitar la vida y bueno pues vamos a acercarnos hasta ese punto de la ciudad para llevarles las imágenes.